El misterio siempre ha rodeado a las civilizaciones antiguas, y una de las más conocidas e investigadas es la civilización egipcia. En su gran medida, por las titánicas construcciones como lo son las pirámides, pero aún más misteriosas se hacen cuando se empiezan a encontrar en todas partes del mundo. Es curioso ver cómo tantos kilómetros separan una civilización de otra, ver cómo tantos kilómetros separan culturas, formas de vida, incluso aspectos físicos y alimenticios. Pero si hay algo que conecta a muchas civilizaciones que jamás se han llegado a conocer, ya sea por la distancia, por la separación de océanos y continentes, o por la separación de los siglos, esas son las pirámides. Podemos encontrarlas en diversos puntos del planeta, desde Egipto hasta Sudán, desde México a Perú, desde Irak a Tenerife, desde el Japón a Mesopotamia, desde Francia hasta China, y parece ser que es un sinfín de pirámides las que estamos encontrando con el paso de los años. ¿Pero qué nos hace pensar todo esto? ¿Existió hace tiempo una civilización avanzada, incluso más que la nuestra, que fue inculcando a todas las demás civilizaciones una forma de construcción parecida? ¿Y si fuese así, cuál es el propósito? ¿Por qué acabó todo bajo tierra? ¿Por qué desaparecieron? La única explicación que veo es el ciclo del cambio climático. Por poner un ejemplo, hace miles de años, parte de Europa estaba sumergida en nieve y hielo, y la vida humana no era posible. Mientras que las zonas más heladas del planeta actualmente, antes eran zonas tropicales, donde la forma de vida humana era aceptable. Hasta que llegó el gran cambio climático, y sumergió todas esas zonas en vastos campos de nieve, y en vastos campos de arena y calor, formándose así los polos y los desiertos. Pero esa es sólo una teoría que andaba pensando, mientras me fijaba que actualmente, nuestro clima está cambiando drásticamente. ¿Se acerca un fin de la civilización tal y como la conocemos? ¿Cambiarán los climas de lugar? El caso es que sea por civilizaciones avanzadas o no, esas pirámides las tuvo que construir alguien del mismo linaje. Pese a que suena fascinante, ya que seguramente ya tienes toda esa historia de los esclavos construyendo pirámides para los faraones en Egipto, recientes investigaciones han comprobado cosas totalmente distintas. Según investigaciones inscritos, que se han encontrado a lo largo de la historia, se estima que las pirámides fueron construidas hace 5.000 años, y están compuestas por 2.300.000 bloques de piedra, de 2,5 a 60 toneladas de peso. Es prácticamente imposible que en cosa de 20 años, un puñado de esclavos puedan levantar semejantes pirámides, con materiales muy primitivos. Tendrían que colocar una piedra en escasos minutos. Es como la incineración de judíos en la Segunda Guerra Mundial, donde podemos leer en escritos históricos que quemaban de 2 a 4 judíos en 10 minutos, y actualmente tenemos que esperar horas para que incineren a una persona, y aparte los huesos, tienen que apartarlos para triturarlos. Otro punto muy interesante de esto, es que la cúspide de la pirámide, está desviada a unos 6 milímetros de la base, 6 milímetros de error, tras poner 2.300.000 piedras, a una altura de 150 metros. En nuestros tiempos modernos, ni siquiera los edificios más sofisticados tienen esta precisión. Es más, estamos lejos de lograr algo así. Los especialistas en la materia, dicen que las pirámides fueron construidas como tumbas. Se tuvo que usar dinamita para entrar en ellas porque no tenían puertas, no había ninguna manera de entrar a ellas. Cuando lograron entrar, encontraron un sarcófago, pero al sacarlo y ver dentro de él, no había ninguna momia. ¿Cuál fue la explicación? Profanadores de tumbas. Según la teoría, los profanadores entraron, sin saber cómo lo hicieron. Bueno, quizás con magia de Gandalf. Levantaron varias toneladas de piedra ellos solitos, sacaron lo que había dentro, y como son tan amables y educados, volvieron a poner todo en su lugar y se fueron. Las pirámides estaban llenas de jeroglíficos en donde contaban todo, hasta de la forma como se bañaban, pero nunca contaron cómo es que hicieron sus pirámides. Se dice que los esclavos construyeron las pirámides usando enormes rampas, poleas, herramientas de cobre y troncos de madera. Lo más raro de todo esto, es que hasta el día de hoy, con toda la tecnología, nos sería imposible hacer una réplica con esa precisión. Incluso podemos fijarnos en las lupas. Por ejemplo, la lupa egipcia es un opard, un objeto extraño, que no saben por qué está ahí, ni saben quién lo hizo y cómo lo hizo. Esa lupa encontrada fue creada hace miles de años en Egipto, pero a día de hoy, sólo las máquinas modernas pueden hacer lupas con esa precisión. Entrando en el tema conspiranoico, podrían ser algún tipo de humanos avanzados, o incluso extraterrestres que reinaron la Tierra, que por alguna razón, se hartaron de nosotros o de estar aquí, y abandonaron el planeta en busca de otra vida. Y desde entonces, se creó el culto Illuminati, que va dejando triángulos reflejando las pirámides por todas partes. Quizás con la esperanza de que aquellos que las crearon, vuelvan al ver que la Tierra les rinde culto. Pero bueno, eso es sólo una loca teoría, de una mente conspiranoica como la mía. Pero después de todo esto, ¿no os entra la curiosidad? ¿Qué esconden de verdad las pirámides? ¿Por qué fueron construidas? ¿Quiénes las construyeron? ¿Con qué propósito? ¿Volverán quienes las hicieron? Son tantas preguntas y tan pocas respuestas. Saludos a Ariadna Pérez, a Daniel Bello, a Freddy Mancera, a Ray Locke, a Roberto San Román, y a Sir Adair. Si te gusta el humor y los videojuegos, te recomiendo que te suscribas a mi nuevo canal, llamado Mongolongo, que verás aquí en pantalla. Subo mucha variedad de videojuegos, mezclando juegos modernos hasta juegos de Game Boy Advance, pasando por consolas como PlayStation 1 y PlayStation 2. También te agradecería que apoyases a este canal, compartiendo el vídeo que ves en pantalla. Espero que hayas disfrutado del contenido, y nos vemos en un próximo vídeo.